Bueno, las malas noticias que ya nos imaginábamos son un hecho. Nos despiden, cierran la TDA completamente. Nada, momentos de mierda, compañeros llorando. Sensación de, no solo del dolor por la fuente de trabajo y la gente que queda en la calle, sino también por una política de Estado que realmente era bonita, la comunicación, los servicios públicos, pensar en nuevos contenidos, no solamente Tinelli, contenidos donde se hablara de los adultos mayores, donde se hablara de la pluralidad de voces que hay en la Argentina, todo eso tirado a la basura. 180 trabajadores casi sin laburo, bueno, casi no, aproximadamente somos los que estamos acá. Dos señales totalmente eliminadas del aire, un banco de contenidos audiovisuales también que no se sabe qué van a hacer con él. Y bueno, se fumaron y destrozaron los sueños de un proyecto de comunicación de país que a mí me hacía ilusión cuando volví en el 2012. Me daba orgullo también la ley de servicios de comunicación audiovisual que la destruyeron para que un grupo reducido de empresarios del multimedia se enriquecieran, porque ahora gracias a violar la ley de servicios de comunicación audiovisual pueden fusionarse con la telefonía y tener más poder económico. Y bueno, nada, es el cambio que lamentablemente votó la mayoría por ignorancia, por no tener memoria, por no acordarse que la misma hija de puta de Bullrich que reprimió la marcha del otro día fue la misma que recortó a los jubilados sin ningún tipo de escrúpulos en el 2000-2001. Son la misma gente y no me extraña que sigan las medidas antipopulares y solo puedo decir que a mí estos hijos de puta no me van a doblegar, que yo además de buscarme la vida ya buscaré qué puedo hacer de trabajo, más allá de eso yo voy a seguir en las marchas, voy a manifestarme como corresponde por un país mejor. Y espero que ustedes también en las charlas que tengan con amigos y demás hablen de la injusticia que se está haciendo, porque hacerse los boludos y no hablar de política no ayuda de nada. Bueno, nada, eso, llegó el fin, nos echaron a todos a la calle y eso era lo que les quería comunicar.